Música Música Bienvenidos a una edición más de su programa favorito La Parada de los Sábados aquí en tu Canal América Fernando Muy buenas tardes a todos nuestros amables amigos televidentes Alex, bienvenida a tu programa La Parada de los Sábados Esta joven que se nos ausenta así de sorpresa ¡Bum! Pero hoy la tenemos con nosotros Esta es una entrega más de El Toque de Queda semanal Vamos a darle la bienvenida a todos los amables amigos televidentes De aquí, del estado de Nueva York A alrededor de medio millón de personas a través de la red de Globovisión Y también vamos a darle la bienvenida a todos los que están conectados a través del Facebook del Profe Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de estas redes sociales Y profe, eso no se vale, usted tiene que estar aquí cuando yo esté aquí Así que te veo el próximo sábado, más te vale que vengas Para esta semana tenemos unos temas sumamente controversiales Además de otros temas noticiosos, ¿no? No tan agradables, pero que conllevan temas que es bueno, que discutamos Y que queremos oír de su opinión al respecto a través de las redes Y también a través de nuestra línea telefónica que van a estar abiertas Pero tienes que mencionar, hay que recalcar de que estos temas son de amor, son de amistad Porque viene Valentín por ahí a hacer de la suya Vamos a celebrar el amor Vamos a celebrar esa vida que tú sabes, rico, papacho, los besitos Bueno, que Dios bendiga a aquellos que tienen parejas para... Qué dramático, por favor, Fernando Todos sabemos aquí que tú también tienes parejita Que no solo se celebra el amor porque tengas una pareja Me tienes a mí, tu compañera de trabajo, amigos, la amistad No solo es eso, tienes a tu familia, come on Claro, yo tengo una pareja de dos hermosas hijas There you go Están con ellos, puedes celebrar el amor y la amistad Claro, y una de ellas cumple año próximamente el 18 de este mes Wow, hay que cantarle Sí, hay que cantarle ¿Qué cantarle aquí? Andrea Fernanda Phil Aquí, aquí hay que cantarle Aquí se lo vamos a cantar Alex, cuéntame, ¿qué nos tienes en el día de hoy que quisiéramos compartir? Ay, director, por favor, póngame esa foto tan bella que quiero compartir con todos los televidentes el día de hoy ¿Qué foto es esa? Es que esta noticia tiene... Yo tengo miedo con esas fotos tuyas No, señor, yo no soy tú Esta foto va a derretir a la audiencia Oh, my God Este, yo creo que por primera vez hemos tenido una noticia como esta donde se escoge como la cara de una compañía Este... La imagen, ¿no? Como imagen Miren esta hermosura Este, el pequeño Lucas Warren fue elegido entre 140 mil participantes en todos los Estados Unidos como la nueva imagen de la marca infantil Herbert ¿Qué imagen? Pero mira ese niño tan bello Bueno, qué Dios Esa carita, esa foto revolucionó las redes sociales esta semana Que Dios lo bendiga Es una... Es un gran logro, ¿no? Que no solo... O sea, la belleza, la inocencia, ¿no? Se refleja... Un estereotipo En todos, ¿no? Exacto Digamos la palabra estereotipo Que no es un estereotipo de cómo un bebé tiene que ser para ser hermoso Entonces estamos acostumbrados a ver a esos bebés con los ojos verdes, con los ojos azules, blanquitos Entonces esta vez, miren esta hermosura Y es un niño muy bueno Felicidades a sus padres, felicidades a la compañía Y felicidades a él Que lo seleccionó, ¿no? Y nada, comienza tan pequeñito una nueva vida, ¿no? De estrella De estrella, de cine Ay, ay, ay Señores, estas últimas... Bueno, esta temporada hemos tenido de invierno, vamos a decir Que también coincide con lo que es una temporada de la influenza O el flu, como se dice aquí en los Estados Unidos Hemos tenido, lamentablemente, en lo que va de temporada, poco más de dos meses El fallecimiento de 53 niños, Alexander Bueno, la verdad es que esto es una noticia para que los papás Tomen conciencia de que una gripa, una fiebre No es solo, ok, en cambio de temperatura Que si está frío Hay que tener cuidado, señores Porque esta... Para nosotros puede ser una cosa boba Una cosa tonta Algo de no prestarle atención Pero hay que prestarle atención Apenas sus hijos sientan un síntoma No extraño a lo normal Por favor, llevarlo al médico Por muy bajita, por muy alta Que esa fiebre esté Esta beta, como dicen científicamente De ese virus Realmente es resistente a los antibióticos Ha demostrado ser resistente a los antibióticos Inicialmente se ve una mejoría en los niños Se tratan, se ve una mejoría Pero luego entonces viene como un... Un feedback Un feedback Exacto Un comeback Regresa el virus Regresa con neumonía Y ya cuando se va a tratar Es tarde Es sumamente tarde Ahora bien, Alex ¿Qué hacer? Porque no es tanto estar vigilando Uno como padre está atento Pero que esta influenza es tan confusa Los síntomas son tan confusos Que prácticamente cuando uno reacciona Cuando ya los padres vienen a reaccionar Es demasiado tarde Ahora bien, lo que se está recomendando es No, si el nene tiene gripa Tiene una fiebre leve Llévelos al médico inmediatamente No los manden a la escuela con una gripa Porque puede infectar a otros niños con este virus Pero también hay que tomar Hay que ponerse la vacuna La vacuna contra la influenza La vacuna contra la gripe Es lo que por lo menos ayuda A que no dé tan fuerte Y los niños con... Los niños, los jovenecitos, ¿no? Los bebés Y las personas adultas Y niños con alguna enfermedad Vamos a decir catástrofrica También deben ser vacunados Son los que están más expuestos A sufrir Una... A ser atacados por este virus De manera radical Vamos a decir De una manera agresiva Y que pueden hasta perder la vida Como ha sucedido ya Con 53 ángeles Que se nos han ido Sabes que mi sobrinita Mis dos sobrinas Este fin de semana Estuvieron afectadas con el virus Y una de ellas tenía Una infección en el oído Y no nos habíamos dado cuenta Y nos tocó llevarla al médico Bueno, tenemos una llamada La primera llamada del día ¿Con quién hablo? Sí, buenas Le habla Bravo Desde Brooklyn Mis compañeros Yo emocionada Pensando que era otra persona Mi amor Pero... Pero... Ven acá Tú no viniste a trabajar hoy ¿Y tienes el descaro de llamarnos? No, 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 no La disculpa Porque hay compromisos Que tenemos que cumplir Pero ya la directiva De la parada del sábado Tiene esos datos precisos De qué fue lo que pasó Ay, Dios mío Bravo Se te extraña De este lado Espero verte El próximo fin de semana Hablamos más tarde Bravo Bravo va a tener Una pequeña intervención En dos de los temas Que tenemos en el día de hoy Pero vamos a continuar Con el desarrollo del programa Una de las cosas Que han seguido En el ámbito Es la derrota De... Los tigres Yo te la doy la noticia Por favor Para que no te sientas mal No es noticia Ya se pasó Ay, pero es que mira la carita Qué pobre Qué lindo Pobrecito Nosotros los liceístas Somos Reconocemos ¿No? Cuando los demás equipos Son mejores que nosotros El señor director Entonces tú estás reconociendo Que el otro equipo Era mejor que este año Sí, este año sí Queremos Usted tiene en cue Señor director El video del liceísta Reconociendo La victoria De las águilas En Buena Lí Oh my goodness Para que tú veas Que nosotros somos unos valientes Nosotros no lloramos Ante nada Si perdemos Perdemos Los liceíistas somos así Franklin Mirabal Que nos acompañen Nuestros sentimientos No, ese Ay Vamos a... El video ¿Dónde está? Viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí Bueno, pero anyway Ahí viene, ¿no? No, todavía Todavía no está Pero República Dominicana Normalmente cuando están jugando Un tournament Bueno, aquí los tenemos El video Ellos Ellos dan Caras Siempre llegan A lo último ¿Y qué pasó esta temporada? Bueno, no Perdió el liceí Lamentablemente Fracasó el equipo Y el equipo dominicano Que fue representado En la sede del Caribe Fue derrotado Por Puerto Rico Puerto Rico Yo nunca dejaré De amarte ¡Ay! Bueno A mí me gusta más Me gusta más la canción del caballo Póngame la canción del caballo Señor director Para que esta muchacha Mira eso Dios mío Puerto Rico Bueno, Puerto Rico Merecía Merecía esa victoria Ese país Está levantando ¡Eso! Mira cómo celebran ¡Hueva! 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 ¡Pote menea! ¡Pote afea! ¡Pote menea! ¡Pote afea! ¡Pote menea! ¡Pote menea! ¡Potea menea! ¡Pote afea! ¡Ay! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Sellores! ¡Ay! Estamos en época de Carnavaje Sí, ¿cuál es el carnaval ahora? Estamos en República Dominicana, este es el mes del carnaval. En Colombia también, en Barranquilla, mi tierra, ahora mismo se están gozando los carnavales. ¿Qué hacen en Colombia? ¿Qué no hacemos? Señor director, ¿te la vio? Bueno, hay festival, bueno, este está... Por eso es que el novio no la quiere dejar venir aquí. Este es, mira, atrevido. Mira. Mira, señores. Tenemos varios días, tenemos viernes, sábado, domingo, lunes y martes, porque eso no se para hasta el miércoles de ceriza, hombre. Tenemos la batalla de flores, es un desfile, donde sale todo el mundo bailando en comparsa, tenemos un desfile donde están puras carrozas hermosas. Y tú sabes, Elo. Bueno, miren, señores, lo que se llama ser un fanático honesto, que no llora, que somos unos duros los liceitas. Y tú sigues con el béisbol. Sí, ya, para ser. Pero eso ya pasó. Después de los trabajos comerciales, cuando regresemos, venimos con informaciones muy interesantes, que es un tema sumamente controversial con relación a la película más favorita de... No es que sea favorita mía, pero es una película que se estrena este weekend y ustedes la tienen que ver. Pero regresamos en un segundo que nos vamos a un corte comercial. Miren, miren que liceita, miren que liceita, miren. Pero deja eso. Quiero felicitar públicamente a la gente del equipo de Las Águilas. Yo soy liceísta. Yo no estoy triste. Ganó el deporte de República Dominicana. Sistimos de celebrar. Yo creo que hicieron un buen trabajo. Felicitar al maldito manager del ICEI. También a los malditos piches esos que no pudieron soportar, yo entiendo que es duro. Pero no les guardo rencor. Ni me siento mal, no voy a llorar. Perdió licea. No sé, no sé. No te huiré. No te huiré. Me siento mal, no sé. Llámanos al 718-293-9090. Ahora me voy por Dominicana solo. ¿Para dónde tú vas? Para donde Papa Pedro. Más te vale. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada. Porque generalmente son los más frescos. Y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos que sean siempre, sí va a omir. Porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. ¿Pagosat? ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo Incontax, no en cualquiera se confía. ¿Ve dónde es Pia Álvarez? Pia Álvarez te pone al día. Cierto. Llenándolo Incontax, cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pia Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a dónde, Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas, con el Incontax, yo resuelvo. PedroTax.com es mucho más que taxes. Es la plataforma digital donde podrás encontrar las informaciones de los diarios digitales de nuestros países. Así como noticias actualizadas de interés. PedroTax.com, la manera más fácil y sencilla de estar actualizado. ¡uga de ayuda! ¡Adiós! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver del Museo! ¡Gracias por ver esa conversación! ¡Gracias por ver el Museo! ¡Gracias por ver el Museo! Y continuamos con más de su parada del sábado Por aquí por Canadá América, Televisión Dominicana Para el mundo Señores, esta semana fue descubierta una tragedia de magnitud mayor en República Dominicana Quisiéramos hablar de la tragedia porque ha sido noticia, muchos la conocemos Se trata del asesinato de cuatro vidas, de cuatro personas, entre ellos tres niños y una madre La madre de estos niños, dos hembras y un varoncito El asesinato fue cometido por la pareja de la madre de los niños Que no era el padre, ella estaba embarazada También los motivos que este asesino le expresa a la policía, dice que lo mató por problemas económicos Un asunto completamente sin ningún tipo de razón Tenemos unas imágenes que, como cortesía del distinto diario, no sé si el señor director la tiene De este caballero, de este presunto asesino En estos momentos, en esos momentos, era conducido a la fiscalía Donde iba a ser interrogado en relación a los hechos que se le imputan Todavía en este momento no se ha fijado audiencia para las medidas de coerción de este asesino Pero, muy pronto, bueno, tendremos noticias Él está bajo el poder de las autoridades Y muy pronto vamos a tener noticias de cuál va a ser el destino final de este caballero Que debería podrirse en la cárcel Al conocer los detalles de lo que hizo, no merece más que sufrir en vida a este caballero Es que eso no tiene palabra, acabar con la vida de niños inocentes Eso no tiene perdón Él habla de que violó a las niñas cuando ya estaban muertas Yo no le creo, para nada, a ese asesino Pero bueno, en el fondo, lo que quisiéramos, quisiera traer a colación Me gustaría compartir con los amigos de las redes y los amigos televidentes El señor director va a colocar el teléfono del estudio Y yo estoy conectada con las redes del profe Que si quieren compartir sus mensajes, aquí los estaremos leyendo Entonces, a ti como mujer, vamos a decir, Alex, te voy a preguntar Este caballero no era el padre de esos niños Él era la pareja de esta señora Ahora bien, ¿hasta qué punto, no? Las relaciones terminan, ¿no? Las relaciones se terminan, ¿no? Para bien o para mal En este caso, lamentablemente, muy para mal Pero, ¿hasta qué punto una mujer, no? Puede llevar, puede conocer a una persona, ¿no? Hasta tal punto de que lo pueda llevar a su casa Sin saber que es capaz de cometer algo así O sea, ¿qué señales? Tuvo que ver señales al respecto, ¿no? O cuando tú tienes una relación, está iniciando una relación ¿Qué tú observas que te hace tenerle confianza a un extraño? Porque a mí, a mí lo que, yo lo que me pregunto es, bueno ¿Pudo, pudo haberse esto evitado de alguna forma? O sea, ¿o cómo este tipo pudo ocultar tanta maldad que tenía, no? Para cometer algo como esto Alex Bueno, lo que yo pienso es que una casa es un templo Y tus hijos hay que cuidarlos Eso es el tesoro más grande que la vida te puede dar Y cuando uno termina una relación con una persona Uno tiene que proteger a sus hijos ante nada Que si tú quieres hacer tu vida de nuevo Lo puedes hacer, o sea, no hay problema Pero tus hijos van primero Tú no puedes meter a una persona a tu casa Solo porque es tu pareja Tienes que primero pensar Darte cuenta de que tus hijos van primero Eso es lo que yo pienso Que tú tienes que protegerlo ¿Y qué se le ve? Tú nunca terminas de conocer a alguien Nunca Pero tú sabes Cuando la relación va en serio o no Tú sabes cuando la persona te da o no te da Ese confianza Ese voto de confianza para que tú digas ¿Sabes algo? Lo voy a llevar para mi casa Pero a nadie se lleva para su casa Si tú tienes hijos A nadie Pero bueno Según se comenta El caballero era bastante bueno con los niños La idea es ¿Cómo puede una persona engañar a otra Ocultando La realidad que tiene en su corazón? O sea, la maldad ¿Tú nunca terminas de conocer a alguien, Fernando? Hoy yo te puedo salir aquí con mi carita bonita Y ser chévere contigo Y mañana Tú no sabes Yo que Se me da la locura De decir Te sabes una cosa, Fernando Yo no quiero estar aquí Yo no quiero hacer esto Yo no quiero hacer lo otro ¿Por qué? Porque tú nunca terminas de conocer a una persona Lo otro La gente engaña mucho Y tú no sabes con la malicia Que va a hacer una relación contigo No sabes si te van a utilizar Si te van a buscar Para hacer Para robarte Y tú sabes No, pero ya esto es una relación Una relación de pareja Donde Han tenido intimidad Donde viven Viven en conjunto Este caballero era el esposo de esa señora O sea Era su marido, ¿no? Yo lo que sí pienso Es que ese caballero Tiene más cosas ocultas Una gente no hace eso De la noche a la mañana Mata No, de que tiene Cuatro personas así No, no, no De que lo ha hecho antes Antes lo ha hecho Así que investiguen más Las autoridades de República Dominicana Que investiguen más Él lo ha hecho antes Claro Porque Él lo que hizo Fue matar a cuatro bebés Cuatro personas Tres bebés y la mamá Y O sea Carne O sea, ese tipo tiene sangre fría Según él mismo cuenta Dos Mató a la esposa Y dos niñas Prácticamente En Corto tiempo Y dejó al niño vivo Salió con el niño todo el día Fuera de la casa Y luego regresó a la casa Y luego que regresó Entonces fue que mató al niño O sea, él estaba como que Dando a entender De que aquí no está pasando nada Esto es normal Y yo Me lavo las manos Bueno, la verdad es que Es un hecho sumamente lamentable A mí Lo que más me O sea, lo que me mueve Es cómo pudo evitarse Cómo una mujer ¿No? Puede evitar eso Es una mujer, una madre soltera Que tiene todo el derecho De realizar su vida Yo creo que tenemos que tener precauciones Tiene el derecho de realizar su vida No, de que tenemos el derecho Lo tenemos Pero no todas las personas Se merecen el derecho De entrar en nuestra vida A nuestro templo Y ser parte De nuestros tesoros Que serían nuestros hijos Bueno, la verdad es que El hecho está ahí Es lamentable que tengamos que Rompe el corazón Sí, rompe, rompe el corazón Pero bueno Nada Entonces, pero bueno Vamos a comentar de temas más Picantes Picantes, interesantes Vamos a traer picante Picardía a este programa ¿De qué vamos a hablar, Fernando? Me gusta el caballo O te ve Ay, no puedo O te apega O te ve ¿En serio? Ese caballo está nítido Ese caballo está bien ¿De qué vamos a hablar entonces? No, tenemos ¡Ay, una llamada! Tiene que ser nuestro gran amigo bravo Que quiere comentar al respecto Vamos a ver ¡Aló! Muy buenas noches Sí, buenas Buenas noches Buenas noches Bravo ¿Qué es lo que se mueve, mi gente? Cuéntamelo No te escuchamos No te escuchamos Hablo un poquito más alto Y ahora ¿Me escucha mejor? Tenemos problemas con la Hello Lo suban allá en el estudio Porque todo está bien Ya, ya Perdón Papá, nos pegaste ¿Cuál es tu opinión Con relación a lo que sucedió En República Dominicana Con estas muertes? Bueno, yo creo que Bueno, yo creo que Esta situación Hay que analizarla bien Deme un momento Bravo Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Qué te pasa? Ok, no, no Lo que pasa es que tenía Una gente tocándome la puerta Tengo que acceder aquí Tengo que acceder allá Pero ¿Y esto? Ok No, yo pienso Que este tema Hay que analizarlo bien Porque Si vemos bien La persona Era metálico Era una persona Que le gustaba El ocultismo Era una persona ¿Qué significa ser metálico? ¿Qué es lo que es ser metálico? ¿Perdón? ¿Qué es lo que es metálico? ¿Qué es eso? Metálico es un género Que escucha música metal Pero algunos retardados ¿Verdad? Se van hacia el extremo Y hasta juegan la cuija Yo creo que este asesinato Está involucrado por la cuija No tengo pruebas ¿Por la cuija? Sí Exacto O sea que él estaba haciendo Él estaba jugando la cuija Mientras pasaba todo esto Exacto Y la cuija le decía a él Lo que él tenía que hacer Ahora bien No estoy 100% seguro De que pasó así Pero los indicios De cómo esta persona Viste La música que escucha De la manera en que Él se llamaba a sí mismo Me dice a mí Que él estaba jugando Un juego diabólico Y satánico O sea es un asunto satánico Será que sí Eso se podría hacer Tendríamos que investigar Un poco más el tema Y volver a hablarlo Porque Bueno Pero aquí viene lo importante Porque la gente Quiere juzgar Que lo maten Que lo violen No, 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 no Los psicólogos del país Tienen que meterse En la mente de ese tipo Y llegar al fondo De la suya Bueno Pero de todas maneras Bravo Este Aunque entre O sea Aunque entremos Al A deep 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 Al Lo más Que te digo Lo más profundo De por qué sucedió Y el por qué Él hizo esto Él se merece un castigo Porque eso que hizo No tiene perdón No, 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 no Él será juzgado Pero ¿Cómo nosotros Podemos evadir En el futuro? Porque ya la tragedia La tenemos encima ¿Entiendes? La tragedia Ha conmovido La nación completa Pero Pero ¿Cómo no metemos En la mente Del individuo Y nosotros Podemos prevenir Que en el futuro Esto vuelva Y suceda? Bueno Nosotros no podemos Pero lo que sí podemos Hacer Nosotras Las mujeres Exactamente Celosas Que a su hijo Tú no puedes dejar A tu hijo con nadie Y menos si no es el papá Hasta ni siquiera el papá Porque hay papás Que también Vale Pero eso le puede ocurrir A cualquiera Porque ellos tenían Una buena relación Por un año Por un año Un año Bueno Un año no es suficiente Tú no terminas De conocer a una persona ¿Cuántos matrimonios No se han Separado No se han destruido Y no es una relación De un año Una relación De 20 30 Hasta 40 años La verdad Es que es difícil Tenemos otra llamada En línea Buenas Muy buenas ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Estoy escuchando el tema Aquí con ustedes Acerca de La tragedia Que hubo Hay en el país Pero primero ¿Cuál es tu nombre? Junior Junior Ok Bienvenido De Bronx New York Gracias Bueno Danos tu opinión Yo Yo Ya la tragedia sucedió Este A mí me causa Un poquito De intriga Ver como le quieren Achacar todo A una ropa A una vestimenta A un género musical Como que la delincuencia Las tragedias Todos los barbarismos Que están pasando En otro país Están cometidos Por una ganga Con esas características Ok Y no Están pasando cosas increíbles Porque la sociedad Está Está mal Se está conduciendo De una forma Mal Y es bien hipócrita Hipócrita De muchas personas Cuando Después que pasan Los eventos Los sucesos Quieren buscar Opiniones Y quieren buscar Causas Que están Totalmente Fuera De su De su De su visión Porque ellos No estaban ahí Y da pena Como las mujeres En nuestro país Se refugian Bajo Cualquier individuo Por la situación Que está viviendo En nuestro país Cualquier individuo Que le propone Una solución Es el individuo Indicado para ellas Porque no le están Dejando opciones A mí me gusta Ese punto No, ese es un buen punto Pero por eso es que yo digo Y me mantengo De que tenemos que tener Cautela Porque Ok Pero es que yo Puedo tener necesidad Ahora mismo Pero ok Tengo necesidad Ahora mismo Pero y mis hijos Tengo que protegerlos Pero por eso la necesidad Hay que vivirla Para saber Lo que está pensando Ese individuo Cuando por necesidad Se mete en la casa De cualquiera La necesidad Hay que vivirla Para saber Lo que piensa Una mujer Estoy de acuerdo contigo Cuando se tiene que ir Con sus tres hijos A donde cualquier individuo Estoy de acuerdo contigo Pero como uno como madre Yo estoy de acuerdo contigo Hay que vivir las situaciones Para poder Para poder interpretarla Para poder sentirla Vivirla Y actuar Y ver como se actúa Pero un hijo Hay que cuidarlo Hay que protegerlo Hay situaciones Que simplemente se escapan De las manos De cualquier análisis De cualquier circunstancia Hay situaciones Eso es correcto No importa las precauciones Que tú pongas Tremenda llamada Junior Muchas gracias Muchísimas gracias Por compartir tu opinión Con nosotros Tenemos otra llamada en línea Hola ¿Con quién hablo? Sí ¿Qué tal? Buenas Buenas Te habla Juan Fernández Desde Elbron Ay La gente de Elbron Hoy está Pegada con nosotros Bueno ¿Tu opinión Sobre el tema? Bueno Mi opinión Sobre el tema Es que estoy Mirando su programa Y estoy Escuchando Algunos fiel oyentes A su programa Y alguna opinión Que dan Pero yo estoy 100% de acuerdo Con Principalmente contigo Joven ¿Por qué razón? Primero La mujer Tiene que ser Cautelosa Con un compañero Que conozca Sea hoy Mañana O pasado mañana Y primero Pensar primero En sus hijos Saber a quién A quién le van A poner De sustituto A sus hijos Pero ante todos Yo creo que podemos Debemos de pedirle al Señor Que le ablande el corazón Aquella persona Que cada día cometen Errores Y antes de cometer Lo que le ablande el corazón Todavía piensan hacer Un hecho Porque la mujer Es la más sufrida Siempre Eso es correcto En esos términos De 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 masacres Y en estos tiempos Lamentablemente De verdad Esté de esa manera Son los más afectados Muchísimas gracias Por su llamada No es Ha llegado el momento Sí De una De una breve pausa De una breve pausa comercial Y regresamos con más aquí De la parada De los sábados Compadre Ya somos aquí ¿No? Que en el otase Donde pilla Álvarez Y me devolvieron el mazo Me hice ciudadano Y traje Toda mi familia Váganse ciudadano Compadre Con torra vieja No aprendí a hablar inglés Si guachúpalo eso Usted también Lo puede hacer Llámanos Al 718 293 9090 Ahora me voy Por Dominicana Solo ¿Para dónde tú vas? Para donde Papa Pedro Más te vale Ay ¿Qué voy a hacer De comer hoy? ¿Qué voy a hacer De comer? Ah Ya sé ¿Qué voy a hacer? Hola chicos ¿Cómo les fue La escuela? No Tienen hambre ¿Qué quieren comer? Whatever ¿Y cómo les fue hoy niños? Indubeca Premium Ham De Sibao Meat Products Tradición de calidad Si no tiene loguito No lo ponga En el carrito ¿Pagosat? ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar Los Incontax este año? Recuerda lo que te pasó El año pasado Usted sabe Que llenándolo En Contax No en cualquiera Se confía ¿Ve dónde Pía Álvarez? Pía Álvarez Te pone al día Cierto Llenándolo En Contax Cualquier persona Te envuelve Yo recomiendo A Pía Álvarez Papá Pedro Te resuelve Ok ¿Vamos a dónde Pedro? Sí Sal contento Y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el Incontax Yo resuelvo PedroTax.com Es mucho más que taxes Es la plataforma digital Donde podrás encontrar Las informaciones De los diarios digitales De nuestros países Así como noticias Actualizadas de interés PedroTax.com La manera más fácil Y sencilla De estar actualizado ¡Chau! 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 Bueno y seguimos aquí en la parada de los sábados. Estoy conectada en las redes sociales y les quiero dar las gracias por estar comentando a través de la página del Profe en Facebook. Tengo a la Real Sánchez que nos dice, no es mi familia, pero me rompe el alma con esas muertes. Entonces, Metálico es hijo demonio, que un año es muy poco para conocer a alguien. Viste, lo que yo dije, un año es muy poco para tú conocer a una persona y tú decirle, entra en mi vida, aduéñate de ella, aquí están mis hijos. Tú no le puedes entregar a tus hijos a una persona que acabas de conocer. Pero ella no es la culpable, que es la víctima. Esa madre es la víctima. Lo que sí tenemos que alertar a las personas, a las madres, por eso quisimos traer el tema y compartirlo con ustedes, de que hay que tener cuidado. Claro. Ese es el mensaje final que me gustaría compartir, ¿no? Al respecto. Bueno y aquí tenemos el número de teléfono en pantalla por si nos quieren seguir llamando. Vamos a estar tocando otros temas, pero vamos a dejar este abierto por si ustedes quieren comunicar. Sí, hay un tema bien, bien picante. Pero antes de ese tema, rápidamente quisiéramos mostrarles algunas imágenes y comentar un poquito brevemente al respecto de lo que ocurrió esta semana. Cuento con nuestro gran amigo, el afamado South African, South Sudamericano, Elon Musk. Elon Musk. De Spice X. Por primera vez en la historia de la humanidad no se le ha permitido a un civil comenzar aquí en los Estados Unidos a trabajar, a invertir en tecnología espacial, en las facilidades no gubernamentales. Señor director, usted tiene la historia por ahí de nuestro amigo Elon Musk, cortesía de JJ Bravo. JJ Bravo. De JJ. Ingeniero, inventor, físico, empresario, emprendedor, filántropo. Su fortuna supera los 13 mil millones de dólares. Vendió. El amigo es Elon Musk. Un detálogo. Un personaje. Es el dueño grado de Tesla Motors. Oh, Dios mío. Elon Musk. Sus ideas y sus empresas ya cambiaron el mundo. Soñar puede hacerse realidad y Elon Musk lo ha demostrado. Esta semana fue lanzado al espacio por parte de su empresa, Spice X, un cohete que tenía una carga superior a 140 mil libras. Wow. No, 140 mil millones de libras. Ahora estoy fuera con el dato. Son tantos ceros. Bueno, el acontecimiento, uno de los acontecimientos importantes de este lanzamiento, creo que tenemos imágenes, señor director, también del lanzamiento en Q, es que los cohetes que servían como propulsión al cohete central, ¿no? Aterrizaron de manera salva a la Tierra, o sea, no fueron expelados, no fueron dejados en el espacio como en otros lanzamientos que se han hecho. Bueno, otras ocasiones. Esto ha sido tan impactante, ¿no? Porque es el futuro de lo que va a ser la exploración espacial. Dentro de lo que fue este lanzamiento, el señor Musk dejó en órbita lo que era su automóvil Tesla. Tesla, se dice que el automóvil podría llegar a Marte, ¿no? Crash en Marte, podría chocar con Marte o ir a otro, a un asteroide. Pero bueno, eso no lo vamos a saber. Este carro está ahora mismo en el espacio. Vimos inicialmente unas imágenes que el carro mostraba, ¿no? Transmitía hacia la Tierra. Y dentro de esas imágenes pudimos ver la Tierra que era completamente redonda. O sea, ahí, bueno, se nos cae la teoría. De bravo. Te machacaron la teoría, bravito. Sí, de su teoría de Tierra plana. Yo creo que ahí no hay duda de que eso es una realidad latente y que está ahí, manifiesto. Bueno, mira, ahí están aterrizando los dos propulsores. Hay un tercer propulsor que debió aterrizar en el mar, pero por problemas técnicos, ese propulsor aterrizó en el agua. Tuvo fallas y no pudo llegar. Pero bueno, realmente es un éxito de la humanidad, ¿no? Vamos a decir que es un éxito de la humanidad porque el hombre, bueno, está bien, está siendo testigo de los avances tecnológicos, de lo que el hombre, el sueño del hombre puede lograr, lo que el hombre puede lograr. Esa era la plataforma donde el tercer propulsor debió aterrizar, ¿no? Una vez haber hecho contacto con la atmósfera de la Tierra. Pero bueno, señor director, volvemos a que estudio. ¿Qué es lo que tú nos tienes que decir con relación a esta película que tú me tienes? Toda la semana me estás hablando de las Fifty Shades o Frits o Ivers. No sé qué es lo que tú me quieras hablar. Las 50 Sobras Más Oscuras. Es una película, bueno, es un libro. Son tres partes del libro. Es una historia, es una novela romántica. Pero no tiene tabú. Está todo dicho que Dios, o sea, no te deja nada de la imaginación, Fernando. Señor director, vamos con las imágenes, por favor. Vamos a ver un poquito del trailer. Good morning, wife. Good morning, husband. Mrs. Gray, look out your window. I'm taking you away for the weekend. I just can't believe this is my life, that I get to live with you. Oh, I love your precious heart. It meant nothing to me before you. Anna Gray's office. We wanted to welcome the new fiction editor. I bought it for us. I should have asked you first. I love it. Oh, my God. Christian. This is Jim Mateo, the architect. This location is perfect. I'm going to build you a fabulous house. Please stop speaking to my husband as if I weren't here. Anna. You may call me Mrs. Gray. I'll pick you up a five. I might not be done by them. We're being followed. But some of us don't know why. How the hell are you, Anna? Jack, what do you want? So you want to play? Yes, sir. Christian. 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 I made a mile to love you faithfully. Forsaking all others. Did you sleep with her? To comfort you in times of need. And to keep you safe. First long as we both shall live. Everly, 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 tear us apart. Esto está caliente, esta película. Vamos a ver el desenlace por fin. Y qué suerte que todos los valentines tenemos esta trilogía. Bueno, ¿cuál es el fondo de la película? El fondo de la película es una historia de amor. No, es una historia de sadomasoquismo. ¿Cómo que de masoquismo? Sadomasoquismo. Es una historia... El tema social aquí que me gustaría resaltar es que... ¿Te estoy esperando? No. Te lo voy a preguntar. ¿A las mujeres les gusta que la maltraten? No. A nosotros nos gusta que nos den cariñito, que nos apapachen y que nos quieran tanto. Pero no, 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 no. Así no. Tú sabes una cosa. Y te lo dije en mensaje de texto. Estas son cosas que pasan entre una pareja a puerta cerrada y nadie se entera. Alguien se atrevió a escribir un libro con detalles. La violencia... Pero detalles, detalles, no violencia. La violencia en el sexo conlleva a más violencia luego. Entonces, el señor director... No está cortando. No voy a repetir lo que el señor director acaba de decir. Pero bueno, la violencia... Bueno, no, no, bueno. No es que yo sea anticuado, pero bueno. Yo no quiero que tú me expliques. O sea, con relación a este tema... Ajá. ¿No? ¿Hasta dónde está permitido ser violento en una relación íntima? Yo no sé. Cada quien tiene sus gustos y para los gustos los colores. Así que, ¿qué tú puedes hacer? Pero lo que sí es que... Tú sabes, tú tienes tu intimidad a tu gusto. Pero hay que tener respeto. Porque yo sea contigo fuerte en la intimidad no quiere decir que... Día a día voy a ser fuerte contigo también. Así que hay que tener respeto. Pero se nos acabó la parada. Ya nos están... Gracias a Dios que esto llevó a su fin porque yo no quería seguir hablando de este tema. Queremos agradecer a todos los amados de medios televidentes que compartieron con nosotros sus impresiones a través de nuestras líneas telefónicas o a través de las redes sociales. Todavía vamos a quedarnos aquí comentando un poquito. A través del profe. Profe, un abrazo. Profe, lo quiero aquí sentadito al lado mío el próximo sábado. Bueno. Está ahí invitado. Lo espero. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerden, ¿cómo que dice la canción del caballo, señor director? Otemenea, Otemenea, Otemenea. Un beso a todos. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado aquí en la parada del sábado por Canal América, televisión. Dominicana para el mundo. Hasta el próximo sábado. Otemenea, Otemenea. Otemenea, 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 Otemenea. ¡Soy gallero! Otemenea, 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 Otemenea.